...con el señor Mariano de la Canal. Mariano, adelante. Sí, chicos. Bueno, bienvenidos a La Pista. La verdad que es una vergüenza lo que estoy viviendo en esta noche, en este programa. Primero, Gerson, porque estás hablando pavadas de la producción, estás hablando mentiras. Acá nadie le dice a nadie qué tiene que hacer o qué tiene que decir, porque esto es un reality show, ¿entendés? Acá va pasando lo que va pasando y va surgiendo. Y desde el primer día que yo me acuerdo, que vos sos una persona que tuvo problemas con todos tus compañeros. Si no, si miramos los debates anteriores, siempre tuviste un problema con alguien en todos los debates. Tus compañeros no te quieren, por algo no te quieren, ¿entendés? Venís a hablar acá de discriminación cuando todos se te tratan re bien y cuando todos somos súper amorosos con vos. Discriminación es una palabra muy fuerte que seguramente no tenés ni sabés lo que significa, ¿entendés? No sabés lo que significa. Y está muy mal lo que hacés, porque recién lo que hicieron y el bailar separado y eso, es porque vos rompiste a la pareja. Vos rompiste a tu propio sueño. Porque Vanessa es una artista y es una persona que está comprometida. Y no tenés por qué hacerla llorar y maltratarla de la manera en que lo hiciste y que todos hemos visto como lo hacés. Como maltrataste a Vanessa, como maltrataste a tus compañeros, con los problemas con las bailarinas, hablando mal de la producción. ¿Por qué no te sacás la careta de una vez y le decís a la gente lo que sos y que estás mintiendo? ¿Por qué no te vas del programa con la dignidad en alto y no que cuando la gente te vea por la calle te señalen como al mentiroso? Porque eso es lo que sos, un gran mentiroso, atrevido, loco. Vamos a continuar con el programa.